Hola amigos y bienvenidos a Newsoo, la sección del canal en la que te hablaré de las noticias más importantes del mundo del anime que hayan surgido durante esta semana, del domingo anterior hasta ayer. Y sí, otra vez estoy grabando un poco tarde, de nuevo me levanté tarde, pero soy de vacaciones y es domingo, así que no importa, ya luego me paro temprano otro día. La película de Kimetsu no Yaiba El video musical y más cosas y muchos están esperando un trailer, no está confirmado que vaya a salir, pero seguramente cuando estás viendo este video, cuando ya está editado y subido a YouTube, ya se hizo esta presentación y seguramente ya sabes lo que anunciaron, así que si hay trailer seguramente en este momento ya lo puedes buscar y ver en YouTube. Jóvenes de Tailandia hablaron de Hamtaro en una manifestación, Hamtaro es un anime de un hamster que come semillitas, seguramente lo vieron, es bastante viejo. Ah, miren, no me acordaba, justamente esto es sobre Hamtaro, Hamtaro ahí dice y este hamster pues es el protagonista y ahí hace algunas cositas. La cosa es que con su opening, con el tema de ese anime hicieron una manifestación, se estaban manifestando ahí en Tailandia, en Bangkok y con la canción le cambiaron la letra, en lugar de hamster que quería comer muchas semillitas, hablaban de la gente del gobierno como ratas que consumían el dinero de los contribuyentes, porque les gusta mucho hacer eso y pues básicamente por eso se hizo noticia esa manifestación, porque usaron la canción de Hamtaro, pero aunque suene gracioso, para ellos dicen que es muy serio y muy efectivo y que si sus demandas no se cumplen esta semana van a hacer otra manifestación. No sé si con el mismo hamster o con algún otro anime, alguna otra forma de llamar la atención, pero sí, y está medio gracioso, no conozco mucho de la política de Tailandia, pero ya te metes un poquito en qué es lo que están buscando, qué es lo que están pidiendo, la cosa está un poquito más fuerte de lo que pensaba. En 2014 hubo un golpe de estado y mucha gente no está de acuerdo con este gobierno. Muchos de estos jóvenes son ya un grupo, un colectivo que está activamente buscando un cambio en esto, incluso demandaron, entre otras cosas, la revisión de una nueva constitución creada por unos militares de Tailandia. Entonces la cosa está un poquito fuerte, pero todo lo que desató esas manifestaciones fue que los jóvenes no querían guardar las medidas que estaban tomando por la pandemia del COVID-19. Hicieron una estipulación que hacía que no pudiera haber aglomeraciones de personas y para ellos pues eso fue malo. Es que les digo, o sea, puede ser que lo están haciendo para cuidar a la gente o puede ser que quieren evitar algún tipo de manifestaciones. No tengo mucho contexto, así que no puedo decir si era una buena o mala idea, pero de lo que sí podemos opinar es de que usaron al hamster, que uno qué gracioso y qué bonito para nosotros, qué bueno que no fue un poquito grave, pero lo que yo les voy a decir, y sé que muchos no están de acuerdo, no me parece que sea tan certera esta forma de manifestación, porque una manifestación es justamente para manifestarte, para hacer ver un mensaje, para ganar visibilidad. Y les funcionó esta vez con el opening de Hamtaro, pero si lo vuelven a cantar a la que sigue ya no va a ser noticia y tal, entonces va a perder su fuerza y va a ser pues sí prácticamente no útil, no va a ser efectivo y van a tener que buscar pues otra forma, que sigan innovando, que sigan pensando cosas o que hagan una manifestación a la clásica que siempre llama la atención. Siguiente noticia, ya hablábamos de Lolis la semana pasada y hoy medio otra vez, no tanto en Lolis, pero sí de Sumito Wara, que es el autor del manga de Isoken, el que apenas le hicieron anime de la chica con sombrero y la alta del opening, pues ese anime muy famoso es de este autor y descubrieron que en Pixip, que no sé qué sea, me imagino que también es una red japonesa, pero lo empezaron a señalar y a mencionar mucho porque él seguía muchas cuentas de contenido modelado 3D erótico de Lolis. Y bueno, él declaró y dijo que la gente asume que si sigues a algún creador de dibujos de este tipo eres igual que él. Que a ver, no creo que la gente asuma eso, yo creo que lo que se asume es que si sigues a un creador es porque te gusta su contenido, porque quiere seguir consumiendo su contenido y si su contenido es de, bueno, Lolis eróticas, probablemente es porque te gusten las Lolis eróticas por alguno u otro motivo, yo creo que así funciona la lógica. Y él dijo que no, que a él no le gusta eso en sentido sexual, sino que como es, pues, mangaka y tiene que dibujar, se basa mucho en eso de tipo de arte. Y a ver, medio que parece pretexto, pero yo he aprendido a dibujar, a ver, soy malísimo, no dibujo nada, pero varias personas me han dicho dos cosas, uno, que tome referencias de cuerpos, es decir, que no dibuje solo de la imaginación, sino que me fije en dibujos que ya están hechos o en fotos de personas reales, para de ahí ir aprendiendo cómo es el cuerpo humano. Y también me han dicho que vea hentai literal, que vea y dibuje hentai, porque eso ayuda mucho a la anatomía, no he llegado a ese punto porque haces la cara haciendo un circulito y todavía no me sale el circulito, no puedo, pero, pues, son consejos que me han dado, así que tiene un poco de sentido, creo, pero a ver, que mejor los dibujantes nos dejen su opinión. Y pasamos a la parte de noticias rápidas, porque no se les puede exprimir tanto jugo, pero de todas formas a alguien le puede interesar. La primera es de Black Clover, ya retomó el anime, recuerden, aunque están en un arco de relleno, relleno vigilado por el mangaka, que se supone que es para complementar, pero a fin de cuentas todos sabemos que es relleno para no alcanzar el manga. Y la verdad es que me vi unos episodios y la verdad es que no está siendo un relleno muy interesante, por lo menos por ahora. Bueno, la cosa es que ya van a sacar el opening 12, me parece, y este anime destaca mucho por eso, a ver, es Pierrot y hace openings bastante buenos, y esta vez va a ser por TXT, que es una banda del sur de Corea, o sea, no es japonesa, es del sur de Corea, es K-Pop, y es algo famosa, no tantísimo, porque se creó en 2019, si no me equivoco, y bueno, van a hacer esta colaboración para ganar, ganar. Black Clover un buen opening, y como más reconocimiento gracias a esta banda, y Black Clover la verdad es que en Japón también es bastante popular, y no sé qué tan popular es esta banda en Japón, entonces a lo mejor también le conviene, yo no sé, pero bueno, ahí está la noticia. También, Hajime Isayama, el autor de Shingeki no Kyojin, recuerden que ya está en la recta final, ya le falta prácticamente nada a acabar este manga, que ha sido bastante bueno, y bueno, él dijo que es fan de Game of Thrones, y que ya sabe lo que es tener un final decepcionante, y que no quiere hacer eso, pero que plasma sus sentimientos en su obra, y que espera que la gente que lo sigue pueda aceptar cualquier final que él ofrezca, lo que está un poquito extraño, porque, ok, entiendo que plasmes tus sentimientos, es tu trabajo y te has dejado la vida ahí, y se entiende que tenga carga sentimental por tu parte, pero en teoría no es tanto lo que se debería de ver en tus personajes, sino los sentimientos que estás creando dentro de ellos, ¿no? O sea, a ti te interesa más ver qué es lo que siente Eren y Mikasa, que qué es lo que siente la persona que dibuja a Eren y Mikasa, no sé si me explico, realmente como que, o sea, sí, está chido, está bonito, que te guste mucho tu trabajo, y que dejes parte de ti en él, pero no es tanto lo que debería de influir en el final, y esa frase de que mi público va a aceptar cualquier final que dé, como que ya medio avisa que puede ser un final no tan agradable, o que él no lo considera tan bueno, quién sabe, ya nos pone un poquito en duda, a ver, y sí se va a aceptar, porque no es como que puede ser una protesta para que lo cambien, o algo así, el final pues se va a terminar aceptando sí o sí, una cosa es que guste y que no guste, y otra cosa es que sea aceptado, así que quién sabe, ya me dio miedo, pero el manga va bastante bien, así que dudo que lo vayan a arruinar con el final. Y Yokusaku no Neverland va a tener un one shot de 45 páginas, en la edición 36-37, porque va a ir junta de la Weekly Shonen Jump, este manga ya acabó, pero vamos a tener este one shot como material extra, y digo vamos a tener como van a tener, porque yo ni me he leído un capítulo. Mi siguiente noticia es que Kadokawa va a abrir un hotel en, déjenme leer el nombre del lugar, Tokorosawa, es que no me lo sé, se va a llamar AJ Anime Hotel, y va a estar obviamente inspirado en sus animes, va a tener algunos como Usaki-chan o como Konosuba, y pues, o sea, está medio gracioso, es interesante un hotel temático de anime, pero creo que no es el primero, y la verdad es que no tiene nada como súper espectacular, y es un hotel bonito, vas a poder ver anime, vas a poder hospedarte en una habitación seguramente cara, pero una experiencia divertida, y no mucho más, no es nada que destaque mucho. Y ya última noticia de hoy, en Osaka, Hirotaka Park, que pues es un parque de diversiones, no lo conocía, pero ya lo conocen ustedes también, va a ser un juego, una atracción, inspirada en Great Island de Hunter x Hunter, ¿se acuerdan cuando Hunter x Hunter fue SAO? Pues, si no se acuerdan, tampoco importa mucho, la neta ese arco está medio aburrido, pero bueno, la cosa es que van a ser un juego inspirado, en ese arco del anime, para que las personas que son fans de la franquicia, puedan sentirse como inmersas en esa situación, si no me equivoco, es la parte de las tarjetitas, que como que se acaban del libro y todo eso, y no sé cómo lo van a hacer, porque está medio difícil, me imagino que va a ser un área grande como mapa, y vas a tener que ir juntando tarjetas, porque a ver, las limitaciones de la vida reales han medio cañonas, entonces quién sabe cómo lo vayan a hacer, pero pues ya todavía no tiene fecha, si no me equivoco, pero si se sabe más, les aviso. Y ahora vamos con los comentarios, ya saben, los que tengan más likes, YouTube los destaca, o sea, los destacan ustedes prácticamente, y son los que yo leo aquí, pero antes un agradecimiento a Carlos B, abejita, que fue el güey de los minutos, muchas gracias, y espero que lo seas hoy también, o cualquiera, pero son necesarios los minutos, que de hecho yo los podría poner en la descripción, incluso se les marcarían en la barrita de progreso, pero mejor que lo haga alguno de ustedes. Señorita X dice, los animes de Lolis pueden desaparecer, los maps, no, no, con muchas O's, como que está triste la cosa, y sí, me imagino que sí, es que no sé, a ver, no todos los animes de Lolis son de contenido como sexual, entonces como que si eres, o sea, si te gustan los niños, de todas formas, si no está de, es que, es extraño, pero ya digamos que sí, prácticamente sí. David Vázquez dice, para los que no entienden las estaciones en Japón, y bueno, aquí nos deja, lo están viendo, aquí seguramente, seguramente no ven mi mano por ver el comentario, pero ahí están las estaciones en Japón, cuando empiezan, cuando terminan, no tan exacto, porque no tiene el día, pero pues así es el clima, chavos, yo sé que en tu país tal vez solo hay una estación o dos, pero cuando diga otoño, invierno, primavera, después, es basándonos en este comentario, va. Y por último, Pikagamer dice, cuando los animes de lolis están en peligro de extinción, yo, ok, boomer, tengo 20 años, ah bueno, no sé si lo dice, no sé, pero yo no soy boomer, y yo, ok, boomer, lolicones, wey, no, otra vez un no triste, no, no, bueno, y dice, posdata, yuruyuri no es exactamente de lolis, que las dibujen así, es otra cosa, ahí no sé, no estoy tan de acuerdo contigo, porque justamente lo que hace que una loli sea loli, es el diseño únicamente, todo lo demás da igual, se mira básicamente por cómo está diseñado el personaje, no tanto el estilo de dibujo, que sí es muy bonito en yuruyuri la verdad, pero pues los diseños sí están como hechos de niñas, pero a la vez sí son niñas, porque tienen 13, así que no se cuentan como lolis a propósito, simplemente están como pegados a la realidad, pero de una forma kawaii, yo no sé, pero mientras no desaparezca esa serie tan hermosa, por mí no hay problema que desaparezca todo lo demás de lolis. Y ya es todo amigos, esa vez no hubo producto extraño, porque no sacaron nada como novedoso, no sé si el juego de Hunter x Hunter cuenta como producto, bueno, más bien es un servicio, pero si es algo que pagas, bueno, igual tampoco lo puedes adquirir, así que aunque fuera producto, no lo puedes tener. Y pues sí, ya es todo, los quiero mucho, cuídense, adiós. ¡Gracias!